Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial En este video vamos a hablar de un nuevo equipo que hemos adquirido para el canal Lo cual nos va a ayudar un poco a digamos a ser un poquito mas profesional los videos Ya antes ya contábamos con una camara Sony A6300 Pero ahora hemos adquirido esta, no se si lo logran ver ahi Esta es la Sony A7IV Una camara de alta calidad Este que trae nueva, tal vez no la tecnología pero si en el caso para este tipo de camaras Trae tecnología que ya podemos apuntarla como a nivel profesional tanto en video como en fotografia Asi que vamos a hablar en este video de las características que tiene esta camara Y vamos a hablar sobre algunas condiciones que nos van a dar digamos un paso mas Sobre lo que queremos desarrollar en cada video que vamos haciendo semana a semana como canal PH Asi que vamonos al video Grazie a todos bueno vamos a detallar ahora tenemos esta cámara la sony a 7 4 es una cámara full frame el cual tiene algunas características que vamos explicando poco a poco pero vamos a hablar quizás antes de entrar en esa parte de alguna generalidad esta cámara la ya tenemos quizás un mes de tenerla esta nos va a permitir dar un paso así sobre lo que es la calidad de vídeo bueno incluso en algunos foros ya esta cámara la pueden utilizar para proyectos cinematográficos se queda le da un nivel más profesional ahora esta es una cámara híbrida cuando decimos híbrida que es buenísima para fotografía y buenísima también para vídeo nosotros antes tenía estábamos ocupando lo que era la sony a 6300 que es una cámara a psc que son digamos el tamaño de la de lo que capta en vídeo es un poco más recortado que la full frame que vienen digamos en formato completo aquella viene las psc vienen más en formato de 36 mil súper 36 35 milímetros ese es como la captura de información es más grande este ya vamos a hablar de las características que tiene pero esta es una cámara muy que por lo menos a mi criterio me ha convencido tiene ciertas condiciones que muchas cámaras no tienen la incluso en este vídeo vamos a compartir ahí algunas pruebas que vamos a estar mostrando que hemos hecho en vídeo ya que éstas traen algunos formatos ya de codec de vídeo que ya vienen integrado en las cámaras sony y que le dan algunas características más digamos amplias a la hora de que queremos hacer edición de vídeo independientemente del programa que utilicemos lo vamos a acompañar con esta lente que también es full frame es de 35 milímetros que es la que estamos utilizando en esta cámara tenemos otros dos objetivos tenemos una un lente que es de 16 milímetros y otro lente de 50 milímetros pero esos son más en formato a psc ya que es el otro el que van más apegas a la sonida 6300 bueno vamos a comenzar a detallar ver algunas características que tiene este vamos a mencionar algunas condiciones que traen esta cámara para empezar vamos a hablar algunas de las y ustedes pueden ver en pantalla este esta cámara trae un sensor de imagen semos retro iluminado de alrededor de 33 megapíxeles o sea le da mucho mucha amplitud en cuanto a lo que es la fotografía y también vídeo además trae un procesador de imagen el bio bio x xr que es una que traen la última generación de estas cámaras que trae una velocidad de procesamiento hasta 8 veces superior es bastante rápida esta reproduce imágenes este con poco ruido eso es lo que me gusta tiene tal vez en la página de sony no aparece pero tiene un dual iso dual iso significa que tiene dos puntos iso en los cuales la reducción de ruido en vídeo se minimiza en este caso es en iso 800 y en iso 3200 si no me equivoco maneja a la perfección lo que es el ruido tanto digamos en lugares con buena iluminación así como en lugares donde hay poca iluminación tiene un enfoque automático híbrido rápido con velocidad precisión y seguimiento mejorado eso vamos a hablar algunas características posteriormente incluso vamos a compartir en vídeo ustedes lo van a poder ver en pantalla algunas pruebas que hicimos que hace seguimiento al ojo eso es una de las características que tiene este esta esta cámara es el seguimiento lo hacen animales y el humano cosa que antes la sony no no lo tenía aparte tiene un monitor lcd de ángulo variable la 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 pantalla ustedes la pueden ver acá es abatible miren podemos moverlo como quiera y sirve incluso para aquellos que son youtubers y que quieren auto grabarse pueden usar la cámara para poderse dar seguimiento como va quedando bien la grabación o sea esa es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología eso ya es un plus que maneja la sony a 74 también el visor mejor dicho el diseño el diseño se siente bastante sólido a la mano o sea eso le da más seguridad en cómo se maneja digamos está esta cámara tiene dos ranuras este para para manejar tarjetas gcd bueno incluso yo en este momento voy a mostrarles una de ellas aquí están las dos ranuras miren por ejemplo yo manejo esta esta es una tipo este v90 una micro sd v90 que tiene una capacidad de casi este la velocidad anda por los 200 200 a 200 hasta 260 mb por segundo eso ya le da le da buena capacidad porque esta cámara tiene una característica que de acuerdo al formato o de que se ocupe exige mucha capacidad de memoria aquí podemos manejar para adelantarles por ejemplo puedo grabar en formato h 264 h 265 o en uno que se llama este que el como se llama no reduce tanto la en el no comprime tanto el vídeo ya que se llama o lintra que vienen en las cámaras sony que este hace que el los vídeos aparte que van a mantener una excelente calidad pero son muy pesado eso es incluso yo los vídeos son acaba memoria pero mantienen la calidad de vídeo en un alto nivel además éste tiene un visor que es o led vg hd de 3.68 millones de puntos en el caso vuelvo al enfoque automático este tiene como le decía ya la disponibilidad en cuanto a enfoque para personas y para animales y aves no sé por qué los separan pero las aves son animales pero aquí lo maneja separado en el caso cuando usted da animales reconoce perros y gatos en el caso de aves pues exclusivamente además éste cree el ambiente en la cámara con look creativo porque ésta ya trae por ejemplo algunos formatos para darle la creatividad que usted considera en cuanto al color el enfoque automático de ojo que lo mencioné es una característica principal que tiene esto este de un seguimiento brutal si le podemos decir así en tiempo real este y le da seguimiento al ojo de la marca un cuadrado en el ojo el cual este media vez reconozca a la persona la no 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 lo mantiene eso es para asegurar el enfoque en cuanto a calidad además la memoria este permite por ejemplo para casa fotografía disparo y grabación continua o sea yo puedo mantener y hacer grabación tan continua en el caso de la cámara como tal tiene una una estabilización de imagen este muy buenísimo de cinco ejes lo cual permite de que se mantenga la estabilidad o sin usar un jimbal o sea yo puedo llevar la cámara a mano eso ya me da seguridad incluso a veces hay gente que le gusta hacer grabaciones a mano entonces esto me da esa seguridad el plan en el menú se actualizado y trae algunas opciones yo siento que ahora es más fácil este llevar el control dentro del menú de las opciones que maneja la cámara con la pantalla esa es otra opción que me gusta mucho como es este táctil podemos hacer enfoque automático a partir de la pantalla y eso ayuda mucho a nivel de este poder manejar ve a ser más creativos a la hora de estar grabando esta cámara tiene algo que le llaman compensación de variación de la longitud focal a qué se refiere que normalmente cuando uno enfoca de acuerdo al tipo de lente hace un descanso el descanso es la transición bueno ustedes lo van a ver en pantalla un ejemplo la transición que hace de una digamos de enfocar uno un elemento hacia otro esa transición a veces es demasiado extrema entonces se nota demasiado significa que tiene un descanso muy 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 concreto entonces esto lo que hace que reduce eso o sea casi se vuelve in notable el cambio cuando usted está enfocando de un elemento hacia otro muy parecido a las cámaras de cine profesional así que esa es una de las ventajas que tiene también esta cámara aparte de eso ahora me gusta mucho lo voy a enfocar ahí la vida le tiene ahora lo visualizar la profundidad de campo durante la grabación ya sea de película en el caso del enfoque que hace que genera colores para poder definir por ejemplo los fondos que están desenfocados lejanos los toma de color azul y los fondos cercanos desenfocados los toma de color rojo y la parte que está enfocada pues no le muestra el color es una de las nuevas tecnologías que se le ha metido a esta cámara y quedó mucho para aquellos de que manejamos mucho la parte del enfoque además está la transmisión en vivo instantánea en tiempo real a través de conexión usb ya nos ayuda a usarla como cámara como cámara web tiene una batería de alta capacidad bueno por lo menos en mi caso le hemos lo que lo hemos hecho trabajar nos ha durado un poquito más de una hora cosa que en las 6300 no me pasa la batería duran menos tiempo casi la mitad de tiempo la gestión del calor pues aquí con la pantalla batible pues se maneja de una manera si calienta un poco pero no no por lo menos en el tiempo que lo usado no se me ha apagado de ninguna manera otra característica que tiene este que para mí si es muy importante es como gestionó algunos conceptos de color esta tiene por ejemplo unos unos modos ya que sony maneja aparte de que se graba porque esta es la grabación de vídeo lo hace en 4k a 60 frames sólo que hace un recorte es el único detalle pero éste maneja el nivel de color a 10 bits y es una de las cosas que más me gusta y más me impresiona de esta cámara o sea podemos manejar 10 bits en 422 y en 420 y en 8 bits también tenemos opciones aunque yo no le no le veo ningún sentido tener una cámara que me graba 10 bits y yo grabarlo 8 a la hora de edición si sé que genera archivos bastante pesado pero eso le da mayor calidad digamos a lo que es la grabación en sí tanto de lo que es vídeo aparte de eso también este maneja dentro del apartado del color lo que son tres formatos el eselo que en sus formatos 2 y 3 que lo que hacen es aumentan digamos el nivel o como me da mejor control en cuanto a los pasos de luz que puede que puede admitir a la hora de generar un vídeo incluso una fotografía pero más que todo en vídeo este vídeo también con maneja ahora un sistema que se llama hlg que en la sony hace un par de años se instaló que eso me sirve para hacer vídeos en formato hdr y eso eso aplica si queremos ver dar ese salto digamos a nuevas tecnologías ya los televisores nuevos que vienen a 10 bits ya procesan vídeo en ese formato hdr pero también se le ha agregado algo que son las cámaras de cine de sony tenía que es el ese cine tom que es ya está la trae incorporada y que es lo que nos hace nos ayuda a ahorrar colorear el vídeo o sea ya yo por grabar en formato ese cine tom y automáticamente pues ya los ajustes que hago a nivel de vídeo ya son mínimos pero entonces si ustedes se fijan estamos hablando de las características esta cámara está más enfocado a lo que es vídeo en vídeo y en vídeo es su fuerte aunque en cámara también a nivel de fotografía no se queda atrás manejar 33 megapíxeles maneja una calidad bastante buenísima en la resolución de la fotografía el color y lo demás esa es una de las cosas que traemos con esta cámara vea y así que ya nos alegra como canal tener este tipo de tecnologías que nos va a ayudar a dar un paso más ya hablamos por ejemplo de que vamos a generar ya el formato de vídeo más tipo cinematográfico haya más acercado a lo que el cine exige porque así nos gusta nosotros grabar nuestros vídeos así que espero les haya gustado este vídeo es un medio review que hemos realizado de esta de esta cámara espero que a ustedes les interese el hecho de que cuando nos volvemos desarrolladores de contenido en youtube en cualquier otro red social pues eso también nos obliga un poco a invertir en nuevas tecnologías que nos van a dar mejor calidad para aquellas personas que nos siguen día a día y que ven nuestros vídeos así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo para que la gente conozca lo que hacemos como canal ph y darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones del vídeo que hacemos semana a semana así que de mi parte agradecerle y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo